Hace un mes, las escuelas de educación básica en Jalisco regresaron a clases presenciales. Sin embargo, la primaria pública, Centro Escolar México Alcingo, situada en la calle Salvador Agaraz, 1148, en la Colonia Moderna, permanece cerrada para los alumnos. Madres y padres de familia denunciaron que sus hijos no han regresado a las clases presenciales debido a que el edificio carece de los servicios de agua potable y de energía eléctrica en la planta alta. Por ello, le piden a las autoridades educativas que reparen la escuela a fin de que los niños regresen a sus salones, ya que ellos están desesperados por tener clases cara a cara con sus maestras. Lisette Ruiz, madre de Jimena Vega, explicó que su hija va en segundo grado y no ha tenido ninguna clase presencial ni en primero ni en el segundo año. Ya que desde que ingresó a primaria, ella y sus compañeros solo han tomado clases virtuales. De hecho, sí han dado las quejas, pero nomás vienen, ven y no hacen nada. De hecho, este problema ya viene de mucho tiempo. Yo creo que sí, como uno, nueve o diez años más. Y no hacen, o sea, vienen a reparar, pero no quedan. En esta escuela primaria estaban inscritos aproximadamente 145 alumnos al inicio del ciclo escolar 2021-2022. Sin embargo, por la falta de servicios, solo quedan 106 estudiantes. El resto se fue a otros planteles. Otro padre de familia, Octavio, comentó que tiene dos hijos inscritos en esta escuela. Un hijo en segundo grado y otro en quinto grado, quienes solo reciben clases a distancia. El problema que tiene la escuela es que ya tiene las instalaciones muy viejas, lo que es del agua. Entonces, los niños no han regresado a clases por los problemas de que no sirven los baños. Entonces, en octubre, noviembre hubo cambios, el director se fue. Entonces, entró otra directora y como que apenas se está empezando, pero notamos como, bueno, queremos pedir apoyo por las autoridades del gobierno, ayuntamiento, que nos ayuden a esa reparación de la escuela. Elida, madre de un alumno de segundo grado, relató que han hecho la petición para que se repare la escuela, pero hasta el momento no han tenido éxito. Aquí la escuela tiene el problema de la tubería del agua, que ya tienen mucho tiempo y no la arreglan. Entonces, pues los niños no pueden regresar así a clases porque los baños no funcionan. Entonces, pues los niños ya están desesperados, ellos quieren tomar, sí tienen presenciales, pero no es lo mismo. Entonces, ellos quieren regresar a su aula. Los padres de familia relataron que los niños están tristes y desanimados de que alumnos de otras escuelas sí hayan regresado a las aulas y ellos no. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.